La verdad es que no es nada parecido a lo que la gente se imagina. Aquí estamos 12 horas muchos días entre gimnasio que hacemos 6 días a la semana, horas de agua que solemos hacer 3 horas al día y todo el tema de arreglar barcos, ponerlos a punto, luego el análisis de los vídeos del agua y todo eso. Y al final no te das cuenta y ya te digo que las jornadas se te hacen de 12 horas, no es siempre, pero la verdad es que te requiere bastante tiempo. Yo te diría que más que otro deporte, porque tenemos esa parte de cuidar el material, de estar poniéndolo todo a punto y eso te absorbe bastante tiempo. Yo vengo de navegar en el 470, que no era un barco tan rápido. El hecho de que el FX sea tan rápido te da como mucha sensación de adrenalina, ¿no? Y mucho disfrute, mucha satisfacción, porque al final curras, pero te devuelve algo, ¿no? El barco no es como un castigo. A nivel deporte, creo que la máxima aspiración es llegar a unos juegos y hacer un buen papel, porque aparte de navegar, pues he estudiado medicina, he hecho cuatro años ya y siempre mi aspiración en la vida ha sido ser médico, además de llegar a unos juegos. Entonces creo que una vuelta al mundo no es ni algo que me motive muchísimo, no me cierro, pero creo que lo que me llena verdaderamente es estar en el hospital, aparte de llegar a unos juegos. snapping xar 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 Xar